Bendiga, le doy gracias al Señor primeramente y luego a los pastores por ver el bien en vida y la palabra en el día de hoy y vamos rápidamente a San Juan capítulo 11 versículo 41 cuando lo tengan hermanos pueden decir amén amén y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo Padre gracias te doy por haberme oído se pueden sentar hermanos el tema de hoy que quiero desarrollar es pon tu confianza en el Señor hermanos quiero empezar preguntándole ¿cuántos de ustedes tuvieran una modrición en la pierna y tuvieran que ir al doctor y el doctor le dice tenemos que amputar la pierna ¿cuántos confiarían de que el Señor puede hacer ese milagro? ¿cuántos con esa certeza vendrían aquí seguro al templo pidiendo la oración de que el Señor va a hacer el milagro y le dicen al doctor inclusive usted no va a amputar ninguna pierna porque el Señor va a hacer mi milagro? pues ahora ¿cuántos de ustedes después que le amputen la pierna y el mismo doctor que le amputó esa pierna se esté burlando de usted por el como usted testificó ¿cuántos de ustedes todavía tendrían esa fe de que el Señor le va a añadir ese canto de pierna? ahí hermanos como que mucho la fe de mucho como que ya no es lo mismo porque es fácil cuando la situación tiene remedio es fácil cuando uno ve que el milagro todavía puede ser porque todavía el Señor puede hacer el milagro porque están viendo la solución ven que hay solución pero lo que es difícil es cuando ya no hay solución ese milagro y ese es el milagro que el Señor le gusta hacer porque para el Señor no hay milagro difícil lo mismo el Señor le da la vista a un ciego que le pone ojos donde no tiene el Señor no hay milagro difícil para nosotros nosotros pensamos, nosotros somos los que le ponemos típulo a los milagros y los que decimos este milagro es más difícil, este es más fácil pero al Señor le gusta hacer el milagro difícil por eso cuando las hermanas de Lázaro mandaron a buscar a Jesús y le dijeron a Jesús en el versículo 3 es aquí que el que amas está enfermo Jesús podía dejar todo y ir rápidamente a sanar a Lázaro pero ya todos sabían que el Señor sanaba entonces si Él iba y sanaba a Lázaro ya la gente lo salvía y el Señor amaba a esa familia lo relata en el versículo 3 como ya leí en el versículo 5 dice y amaba a Jesús a Marta, su hermana y a Lázaro en el versículo 35 dice y Jesús lloró y uno llora cuando le pasa algo a una persona que uno ama sobre el amor no faltaba en el versículo 36 los judíos mismos decían mirad como le amaban hermano, tú me de entender que el Señor aunque te ame va a dejar que tú pases por situaciones difíciles porque para que tú veas la gloria del Señor para que tu carácter crezca para que tú puedas ser una mejor persona y sin historia hermano, nunca va a haber gloria usted tiene que pasar esa historia capítulo por capítulo siempre recordando de que la gloria está al final y que el Señor se va a glorificar y siempre recordando de que el Señor te ama y no te deja solo porque parece que estás solo y hermano como les dije, el Señor podía ir allá pero el Señor le gusta glorificarse y en el versículo 4 donde dice esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella pues él decidió quedarse dos días más justo esperando que Lázaro muriera luego le dijo a los discípulos vamos a Judea y los discípulos cogieron miedo rápido rabia, ahora los judíos procuraban apedrearte y otra vez vas allá hermano, el Señor el Señor no le importa donde tú estés metido Él se llega donde tú estés metido Él acepta tu humillación donde quiera hermano y te comete una falta y este es un sitio indebido hermano, pida perdón porque uno nunca sabe lo que va a pasar en esa situación no le hagas caso al enemigo que esté hablando a tu oído y te esté diciendo ah, mira como te tengo ah, mira donde están metidos el Señor no va a venir aquí a esa parte Él nunca sabe lo que puede pasar pide perdón y vuelve al Señor hermano por eso eso es como un padre que el Hijo lo llama ¿cuánto un padre? Alex y si te llama Alexito para que lo defiendas tú también estás hasta el fin del mundo ¿verdad? ¿cuánto más Jesús por nosotros? y con esto Jesús Jesús se dirigió a esta Judea cuando Jesús estaba llegando Marta con la fe que muchos tienen hoy en día lo recibió diciendo el Señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto ella creía en el milagro de la sanación pero en el milagro que para ella todavía tenía remedio ella creía en el milagro que para ella todavía tenía remedio eso lo ponemos a ver en los versículos 21 al 27 que dice y Marta miró a Jesús y Marta dijo a Jesús Señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios Dios te lo dará Jesús le dijo tu hermano resucitará Marta le dijo yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente crees esto y ella le dijo si señor yo he creído que tu eres el Cristo el Hijo de Dios que has venido al mundo hermano en el versículo 27 nos deja entender que ella si cree que eres el Hijo de Dios pero todavía tiene esa duda en la mente no cree que él lo va a resucitar literalmente como que el milagro que ella no puede ver que ella no entiende el señor como que no lo puede hacer y ese es el milagro que el señor quiere hacer en ti el que ya tu dejaste de orar el milagro que ya tu dijiste que ya no hay remedio para ese milagro ese es el milagro que el señor quiere hacer en ti y podemos ver que su incredulidad sigue hasta que ellos estaban al frente del sepulcro porque en el versículo 39 dice Dios Jesús quitar la piedra marca la hermana del que había muerto dijo y es de ya porque es de cuatro días y ese es el problema hermano que el señor nos habla a través de la palabra nos habla a través de las predicaciones y nosotros siempre pero pero señor pero esto hermano tienen que dejar el pero y decir gracias señor porque me han contestado esa fe hermano es una fe de medio tanque no es fe para seguir de gloria en gloria tenemos que llenarle fe tenemos que llenarle el tanque a nuestra fe y cada vez que como que la fe vaya bajando parecen en la gasolinería espiritual alayunen oren alabren y deben solamente lo mejor al señor gasolina premium solamente si oras hermano si oras solamente cuando vienes al templo cuando hay culto para acción eso es gasolina al lero si ayunas solamente cuando hay ayuno conciliar ayuno al lero está llenando el tanque y si alabas solamente cuando el del frente te dice vamos a alabar al señor alabanza hermano el señor está buscando gente que oren porque quieren orar gente que alaben en todo tiempo porque hay gente que está alabando el señor siempre está en todo tiempo siempre tenemos que estar alabando gente que ayunen en su mismo tiempo que no esperen que el pastor los mande el señor está buscando gente que siempre mientras más que siempre más cosecha porque muchos queremos echarle la ofrenda y es bueno siempre eche porque van a cosechar pero eso también se aplica en nuestra vida espiritual tienen que aplicarse eso en todas maneras entonces por eso vamos a seguir hacia adelante hermano y siguiendo la historia podemos ver como Marta y María también tenían el mismo pensar porque en el versículo 32 si vamos a ver María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle se mostró a sus pies diciéndole señor si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano hermano que entra yo meditaba en estos en estos dos versículos y lo similar que era y luego leo el versículo 19 donde dice y muchos de los judíos venían a Marte y a María para consolarlas por su hermano y luego leí el 37 donde dice y algunos de ellos dijeron no podría este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera ahí me pude dar de cuenta hermano de la forma que ellos se dirigían al Señor de la incredulidad que ellos tenían hermano porque no todo el que viene a consolarte viene con esa agenda de consolarte uno tiene que cuidarse de todo de todo el que viene porque ahí es que tu fe va titubeando tenemos que buscar envolvernos con gente positiva gente que implante en ti vida gente que cuando el puente está ahí te levanta gente que también con ellos en una misma visión y coger a esa gente que lo que vienen es a criticar y decirle y a decirte cosas bonitas porque siempre no te tiran cosas bonitas pero entre medio vienen y te tiran una crítica esa gente tiene que decir I love you but you're not in my service y la cosa de esto es hermano que no les digo que se desagran de esa gente you need the people you need you need them around you you need them porque estos son los que van a provocar al señor aquí lo podemos ver porque van a conmover al señor como vemos en el versículo 38 donde dice profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro hermano ya el señor estaba conmovido conmovido quiere decir significa un actual inspirado inspirado en un sentimiento profundo y el señor llamaba a Lázaro el señor ya tenía ese sentimiento en él el señor ya quería resucitar a Lázaro pero cuando dio la crítica de esos judíos ahí en este versículo se expresa la ira ahí provocó la ira del señor y eso es lo que va a provocar la ira del señor para bendecirte a ti para que yo la bendición es sobre mi hermano siempre que está haciendo el tío y ahora hermano llegamos donde comenzamos en el versículo 41 donde dice gracias padre te doy por haberle oído con esto hermano quiero resumir que ya el señor en tu milagro en el que ya tú dejaste de orar y en el que todavía estás orando y ya el señor lo ha contestado siéntese en esperen busquen del señor para que vean ese milagro en ustedes que el señor les bendiga y hasta aquí en mi bar